¿Qué pasa Pinkis? Estamos de nuevo en Animal Crossing New Horizons y hoy estoy saludando aquí chicos en la pantalla de inicio porque hoy ha empezado el verano en Animal Crossing y como sé que va a haber cositas nuevas por ahí no quiero verlas antes de estar con vosotros pues estoy saludando por aquí así que vamos a ver que nos trae el verano chicos en Animal Crossing. Vale vamos a ver qué dice Canela chicos. Hola a todos. Son las 12.50 del lunes 1 de junio del 2020 chicos el veranito. Ya estamos en junio la época en que muchas parejas se deciden a celebrar su boda chicos. Dicen que los que se casan en junio tendrán una vida llena de amor y felicidad. Qué romántico ¿verdad? Pues sí la verdad. Otra cosilla que tengo que anunciar. Ha llegado un nuevo residente en la isla. Se llama Munchi y estamos encantados de acogerlo. Munchi ha llegado chicos hay que darle la bienvenida. Bienvenido a la familia esperamos que te lo pases genial aquí. Gracias Canela. Pues eso es todo por hoy. Disfrutad de la vida en la isla. Chicos ha llegado Munchi y ha llegado el verano con él. Vale no sé qué cositas de verano habrá por ahí. Espera tengo esto ordenado. Uy no puedo. Espera un momento. Está sonando mi teléfono. Hola he marcado bien. Hola. Sí has descolgado. Qué velocidad. Paz y amor hermana. Soy Fauno. Te llamo porque necesito pedirte un gran favor. Ha venido una pareja muy adorable a mi estudio para que les haga una sesión de fotos. El caso es que me vendría bien que alguien me echara una pata o una zarpa o lo que tengas. Siento pedírtelo tan de sopetón pero ¿podrías venir a Fotopía? Te contaré más cuando llegues. Chicos esto creo que es para las fotos de boda. Pero bueno lo que estaba diciendo. Quiero ver si tengo esto más o menos ordenado. No tengo red. Ah sí sí tengo red. Vale vale chicos. Es que hay bichos nuevos. Peces nuevos. De todo lo nuevo. Pero primero chicos voy a ir a las tiendas a ver qué hay por ahí. También está Gandulio que traerá flores de verano. Supongo la Gandulio. Pero primero quiero ir a las tiendas chicos. Y además darle la bienvenida a Munchi. Así que vamos a ver. Chicos han puesto decoración de verano. Han puesto esto de aquí. El salvavidas este. Y han puesto conchas encima de la puerta. Vamos a entrar a la tienda chicos. Y además se ven gaviotas, un faro. ¡Qué bonito! Chicos me encanta. Estoy muy emocionada de que hayan puesto cosas nuevas. ¡Lol! Chicos han puesto algo especial aquí. Esto es nuevo. ¿Cuánto vale esto? ¿Cómo se ve el precio de esto? Lo quiero. Bien aquí tenemos una tabla de sur. Cuesta 4.100 vallas. ¿Qué opinas para mí? Chicos es verano. Hay que comprar cosas de verano. Qué chulo. Vale. Y por aquí no tenemos nada especial. Vamos a ver el precio de los nabos chicos. Que tengo nabos. Espero que esta vez no pase nada malo. ¿Cómo pagas los nabos? 65 vallas. Adiós. Vale. Ya está. Gracias. Chicos ojalá encuentre un buen precio esta semana. Porque si no, madre mía. Por fin algo nuevo. ¡Hola! Almendrita. No me voy a parar mucho hoy a saludar vecinos chicos. Que tenemos mucho que ver. Y os tengo que enseñar esta zona de aquí que he hecho nueva. Lo he decorado todo nuevo. Y como podéis ver chicos. Se han muerto. Bueno, se han muerto. Han desflorecido mis azaleas que tenía por aquí. Y ahora están floreciendo las nuevas. Que son estas. Que son las de verano. Bueno, vamos a ver la tienda de las hermanas manitas. A ver si hay algo nuevo. He puesto también macetas por fuera de la tienda. Para que quede más bonito. Y un cartelito a la entrada de las casas. Vamos a ver que tenéis por aquí hoy. Vamos a ver si hay algo de verano. No creo. Pero por mirar chicos. A ver que hay por aquí. Veamos. Vale. Esto no es muy veraniego chicos. Así que imagino que no. Que no hay cosas de verano. Aunque bueno, esta camiseta puede ser veraniega. Tenemos también unos pantalones. Es que me quiero vestir de verano y no hay nada chicos. No hay nada. Ay, sí. Estos gorritos son muy de verano, ¿no? Ay chicos. Así que me voy. Ya está. Ya estoy veraniega. Yo creo que sí. Vale. Por aquí no tenemos nada que me sirva. Y chicos. Me voy a poner algo de verano. Sí que hay. Estas sandalias también son de verano nuevas. Ay, qué chulo, ¿no? Vale chicos. Puede ir hasta pasar por cajas. Sí. Sí, me lo quiero poner. Estamos de verano hoy y me lo quiero poner chicos. Vale. Esta es la entrada a la zona de las casas. Por eso he puesto este cartel aquí. He puesto un árbol. He puesto algunas plantas por aquí. Ya se ve todo un poquito más bonito. Y bueno, vamos a la zona de las casas porque quiero saludar a Munchi que acaba de llegar chicos. Qué bonita la casa de Munchi por fuera. Ya vive al lado de Belinda chicos. Qué guay. Vamos a ver. Munchi se debe de estar instalando hoy. Sí. Uy, míralo. Estaba riendo. Qué pared más bonita. Me gusta. No sé qué muebles pondrá, pero la pared me gusta. Se ve súper bonita. Hola Munchi. Bienvenido. Sabía que antes o después nos encontraríamos Pinkfate. Mira qué ardilla de vanguardia ha llegado a Pinkyland. Sí, he cumplido mi promesa de mudarme aquí. Espero que no se vuelva una isla mainstream porque de momento me gusta mucho Tecuen. Qué gracioso eres Munchi. Muy gracioso. Voy a hablarle de nuevo a ver qué dice. Lo malo de ponerme a redecorar es que luego no sé cuándo dejarlo. Igual necesito ayuda con eso. ¿Sabes lo que te digo? Hasta aquí hemos llegado. Doy por terminados los preparativos de mi casa. Bueno, te dejo por ahí. Que sigas con lo tuyo. Que tenemos que ver cosillas. Chicos, estoy muy contenta. Está Munchi en la isla y además ha llegado el verano. Bueno, vale, vamos a ver chicos cositas. Iremos acá yo fauno a hacer las fotos y quiero ponerme la red por si veo algún bicho nuevo, chicos. Porque tiene que haber bichos nuevos. Ay, no sé si os enseñé. Os lo enseñé en el museo terminado, chicos. Esta es la zona de fuera del museo. Así es como ha quedado. Como no recuerdo si os lo enseñé, os lo enseño. Ya está terminada. Solo que tengo que sustituir estos arbustos por los de verano. Y poner algo aquí en esta zona. Y bueno, y la rampita. Pero esta zona ya está terminada. Y chicos, ya he completado la zona de los fósiles de mi museo. Y aquí chicos, he puesto una rampita. Para ir a la zona del observatorio que quiero hacer. Así que bueno, tengo mucho que hacer aún en Pinkyland. Muchísimo. Mi botella diaria. Aquí. Y además quiero revisar porque me han dicho que hay conchas nuevas. Pero yo de momento no veo ni una. Así que se ve que en mi isla de momento no hay conchas nuevas. No chicos. Se supone que hay unas conchas azules nuevas. Vale, primero quiero ver la receta, chicos. A ver qué receta me han dado. Estaba soñando plácidamente cuando visualicé un proyecto de bricolaje único. Esta botella contiene los detalles de esta suculenta idea. A ver qué tal te queda. Boliche. El crea proyectos. Vale, vamos a ver qué me han dado. Pila de libros. Lo tengo, ¿no? Ah, no, no la tengo. Genial. Chicos, esta no la tenía. Perfecto. Bueno, pues nos vamos a lo de las fotos. Tenía la esperanza de ver algún bicho de los nuevos. Pero de momento no ha habido suerte. Así que a ver ahora cuando volvamos. Vamos a ver cómo es lo de las bodas. Me hacía un montón de ilusión esto. Chicos, ahí están. ¡Alipaca! Vaya, que se cuace por allí. Parece que están hablando de algo. Sí, de una boda. Parece. ¡Alipaca, chicos! Tranqui, hermano. Te prometo que vamos a sacar esas fotos de aniversario. Aunque sí es verdad que voy un poco retrasado con los preparativos. Ya, ¿y entonces qué hacemos con los decorados? Montarlos nosotros será mucho trabajo. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, hermana, quiero presentarte a mis dos amigos. Esta es Paca. Y él es Sal, su media naranja. ¡Ay, qué chulo, chicos! Hace la tira de años que están casados y siguen igual de enamorados que el primer día. ¡Qué bonito! ¡Ay, el amor! El mundo se ve de otro color. Sientes mariposas en el estómago. Perdón, a lo que iba. Resulta que les gustaría hacerse unas fotos para su aniversario. Pero unas fotos bien hechas, ¿eh? Con decorado y atrezo, como en los estudios profesionales. ¿Quieren hacerlas ahora en junio porque parece que es época de bodas? Ya sabes que a mí me va lo de compartir, así que les he prestado mi estudio. Lo que pasa es que hay un pequeño problemilla con los decorados y demás. Me puse patas a la obra, encargué muebles, cambié el suelo, pinté las paredes. Pero entonces vi pasar un pajarito por la ventana, luego otro. Total, que se me pasó mayo volando, literalmente. No me ha dado tiempo a colocarlo todo en su sitio. Estábamos pensando en una solución cuando has aparecido tú. ¿Te gustaría echarnos un cable? ¡Claro! Solo tendrías que montar el escenario y sacarles unas fotos bien guapas. ¿Te animas? Suena muy divertido, chicos. Gracias, camarada. Sabía que no me fallarías. Ven, vamos dentro. Chicos, qué guay. Vamos a preparar fotos de bodas para Alipaka. ¡Ah, qué bonito la pared! Este es mi estudio de fotografía para bodas. ¿Es bonito o no es bonito? Es precioso. Y mirad, chicos, Alipaka vestidos de novios. Como ya has usado mi estudio antes, sabrás apañártela sola, ¿no? Estaré fuera por si tienes alguna duda o si se te olvida algo. A mí me pasa a menudo. Tú eres un despistado. Ah, una cosita más. Si tienes que irte no hay problema, pero avísame cuando quieras retomar la sesión. Por lo demás, Paka está al mando. Habla con ella si no sabes qué hacer. ¿Todo claro? Pues al tajo. Vale, chicos. Tenemos que hacer fotitos. Qué chulo. Y qué bonitos están los dos de boda. Hola, es un placer conocerte. Soy Paka y te estoy muy agradecida por ayudarnos con la sesión de fotos. Y este de aquí es mi maridito. Soy Al, mucho gusto. Espero que las fotos de nuestro aniversario queden perfectas y muy románticas. Ya sé que lo hacemos todos los años, pero para nosotros es una tradición muy especial. Es un pequeño recordatorio de lo mucho que nos queremos, ¿verdad, Almendrito Mío? Almendrito Mío. Le voy a decir eso a que, chicos, Almendrito Mío. Por supuesto, mi flor de pitimini. Ay, qué cosas me dices. Oh, perdona, Pinfe. A veces nos metemos en nuestro pequeño mundo y nos cuesta salir de él. Ya veo ya. Bueno, esto es lo que queremos para las fotos de este año. Una recreación de nuestra boda. Tu trabajo consiste en decorar este sitio como si estuvieras celebrando un bodorrio. Imagínate que estás decorando una habitación de tu casa y seguro que te sale fenomenal. Por cierto, mi guapo y talentoso maridito ha fabricado algunos muebles de boda para la sesión. ¿A qué son, amor? Ay, qué cara. Los ha hecho con mucho cariño, así que espero que les des un buen uso. Abre la pestaña de evento para echar un ojo y recoger qué quieres usar para el decorado, ¿vale? He pensado que hoy podríamos sacar fotos de la ceremonia. Por eso necesitamos un decorado que parezca la capilla de una iglesia. Así podremos proclamar nuestro amor delante de todos, como en nuestra boda de verdad. Queremos que el decorado sea adorable, con tonos rosas y blancos. Además, espero que incluyas muchos muebles de los que ha fabricado Mial. Cuando lo tengas todo listo, avísanos para que poseemos, ¿vale? Estoy ansiosa por ver el resultado. Decorado de eventos. Aquí está, chicos. Vale, hay banquitos. No hay mucha cosa realmente, ¿eh? No hay mucha cosa realmente. Vamos a poner seis banquitos. Tampoco hay mucho, ¿no? De decorado de bodas. Vale, chicos. Los bancos están bien ahí, yo creo. Y ahora tenemos estas flores que son para pared. ¿Qué? ¿Dónde las ponemos? Sí, vamos a poner tres por ahí delante. A ver, una por aquí. ¡Ay, qué bonito, chicos! ¿Verdad? Me encantan los decorados. Ojalá que luego nos dejen quedárnoslo para hacer cosas. Ahí está. Perfecto. Más cosillas necesitaríamos, ¿eh? Que de boda, ¿qué más hay? El papel, el suelo que ya está puesto. Ostras, chicos, lo tengo complicado. No tengo muchas cosas yo de decoración como para decorarlo de la boda. Está bonito, ¿eh? Madre mía, chicos. A ver, tengo esta mesita que es rosa también. Podemos poner un arco huevo, chicos, pero no pega demasiado. Podría poner el arco de conchas. Es que no hay nada más de evento, chicos. Nada más. Un arpa que no la tengo en blanca. Vale, tenemos de esto. Dos jarrones de estos pueden estar bien. Ahora veremos cómo lo preparamos todo, chicos. Casi no tengo cosas. Todavía no he conseguido demasiadas decoraciones. Chicos, qué poquitas cosas. Igualmente se supone que las fotos las tenemos que hacer todos los días y nos van dando más objetos para decorar, pero de momento solo me han dado eso. Vale, estos dos ramos los vamos a poner por aquí. De hecho, voy a poner también a los otros lados. Vale, tenemos este candelabro de oro. No sé ni qué poner, chicos. La verdad, tenemos también unas estrellas de estas, pero no sé si van a quedar bien. Qué poquitas cosas tengo. Vale, voy a quitar estos jarrones. Los voy a poner a otro lado porque creo que voy a poner a cada lado con un candelabro, chicos. Es que no tengo nada de bodas, nada. Esto lo vamos a poner más para acá. Creo que los flamencos los voy a quitar porque no pegan demasiado, pero es que estaba buscando cosas rosas, chicos, para que sea una boda súper cookie, como me han dicho. Y el arco, chicos, no sé si lo tengo en otro color. Vamos a ponerlo así, chicos. Creo que puede quedar bastante bien, ya que no tenemos arco de bodas. Yo creo que sí, que puede quedar bastante, bastante bien. Vamos a quitar los flamencos, que no lo termino de ver. Ponemos esto por aquí. Bueno, va. Ahora las fotos tenemos que colocarlos. Gírate un poquito más. Así. Están bien, de hecho, bien puestos, yo creo. Qué guapos, qué guapos. Y vamos a hacer que hagan una animación. Yo creo que Paca debería de hacer... No tengo la de amor, chicos, es que vaya fastidio. A ver, algo así. No. Chicos, es que no tengo la de amor. Vale. Pues qué bonita, chicos, qué bonita. A ver, vamos a decirles que hagan el gesto. ¡Ay, qué guapos, chicos! Ahí está, ahí está. ¡Oh, qué bonita la foto, ¿no? Me gusta, chicos, me gusta mucho. Vamos a hacerle un poco más de zoom. ¡Ay, perfecto! Vale, chicos, estoy intentando hacer que se den un beso. O que parezca que se dan un beso. Pero está quedando un tanto extraño. Vamos a ver. Hacemos así. Y vamos a probarlo, chicos. Pero no creo que parezca que se están dando un beso. No, chicos, parece que se la va a comer. Chicos, horrible. Vale, chicos, mejor una foto más normal como esta. Lo del beso no ha dado resultado. Lo que no sé ahora, ¿qué tengo que hacer ahora que he hecho la foto? Estaba tomando forma. ¿Estás lista para empezar la sesión de fotos o todavía no? Sí, 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 ya estaba probando. Ah, pero antes de empezar tengo que pedirte otro favor. ¿Podrías ser nuestra fotógrafa? Yo ya me había tomado, chicos, las confianzas y ya les estaba haciendo fotos. Fauna es genial, pero como tú has diseñado el decorado, creemos que sabrás captar mejor su esencia. Cuando estés lista para empezar, abre la aplicación de la cámara. Vale, yo te hago la foto. Eso es todo. Sé que te pedimos mucho, pero confiamos plenamente en ti. Gracias. Vale, chicos, vamos a hacerle una foto. Vamos a hacer zoom. Vamos a darle aquí. Ya les había hecho una, chicos, de prueba, así que bueno. Vamos a ver qué tal le queda. Ahí está. Muy guapos. Guapísimos. Chicos, lo malo es que no tengo muchas poses para ponerles. Ahí está. Ay, qué bonito, chicos, qué bonito. Lo que no sé es hacerlo un poco más lejos para que se vea un poco más el decorado, que casi no se aprecia. Ay, perfecta, chicos. Vamos a ver qué les parece a ellos. ¿Ya has terminado? ¿Puedo ver cómo han quedado? Solo miraré la última foto que hayas sacado, ¿vale? Ah, ¿en serio? Bueno, venga, va. Adelante. A ver, a ver. Qué maravilla. Es justo lo que queríamos. Menos mal. Transmite a la perfección la felicidad y el amor que mi amorcito y yo compartimos. Me encanta. Bueno, tengo un regalito para agradecerte todo el trabajo que has hecho. Espero que te guste. Mi maridito lo ha fabricado especialmente para ti. Es un banco de boda. Bien, chicos, cositas de boda para mí. Me vienen genial. Y como soy muy generosa, también te daré unas joyas amorosas. Si quieres, mi almendrito te las cambiará por más muebles de boda. Él te contará más al respecto. Gracias otra vez por ayudarnos a crear estos recuerdos tan maravillosos. Ha sido muy divertido. ¿Te gustaría volver mañana para hacer otra sesión? Claro. Tenemos el estudio alquilado todo el mes. Podríamos probar otros temas para el decorado. Tú decides, claro. Esperamos verte por aquí de nuevo. ¿Qué hay, granujilla? ¿Te interesa intercambiar joyas amorosas por algunos de mis muebles? Venga, vamos a ver esto, chicos. Pues, Saltajo, ¿qué mueble te quieres llevar? A ver, ¿qué muebles hay? El banco ya me lo ha dado. Este, ¿cuántas joyas tengo? Tengo tres joyas, ¿no? Ah, no, once. Tengo once. Me llega para el ramo de flores. Pues, en verdad me llega solo para el ramo de flores y para la alfombra. Quiero el ramo de flores. Esto. Vale. Me parece estupendo. Bien, pues, trae para acá esas joyas amorosas. Chicos, pues entonces mañana si les hago otra foto me darán más joyas y podré tener todos los objetos de boda. Ahora, todos contentos. Luego te mando lo tuyo por correo. Gracias por echarme una mano. Y ahora, chicos, quiero dar un paseo para ver si veo algún pez nuevo, bicho o algo. Porque se supone que hay un montón de cosas nuevas. De hecho, vamos a intentar pescar este pez a ver si por casualidad es nuevo. Pero lo que quiero es buscar peces de aleta. Porque se supone que ahora hay tiburones y otros peces de aleta. Y me interesa. Vamos más cerca. ¡Ay! Vamos a ver si este es o no. Está empanado el pez, ¿eh? No me dejes mal, pez. Os prometo que yo normalmente pesco bien, chicos, cuando no estoy grabando. ¡Ay, venga, va! ¡Uh, qué rápido! ¿Qué es, qué es? ¡No! Es de los de siempre. ¡Qué desgracia! Vamos. Quiero ver si me sale algún pez nuevo. Me estoy radiando, chicos, porque no veo ni bichos ni peces nuevos. ¡No! ¡No! ¡Eh, qué le pasa a Carmelo! ¿Se te da bien cazar bichos? Llevo detrás de una mariposa colías. No se sabe ya la cantidad de rato. Pero tengo menos suerte que Cenizomán. Pues eso, si pudieras echarme una pata, ¿te animas? ¡Claro! ¡Yo te ayudo, Carmelo! ¡Gracias! Sabía que podía contar contigo, Pinky. ¡Claro que puedes! A ver, mariposa colías. ¿Será que era esta? No me acuerdo, ¿eh, chicos? Hace mucho que yo la cacé para el museo. ¡He atrapado una mariposa colías! ¡Ahí está! ¡Para mí, Carmelo! ¿Dónde estás, Carmelo? Vamos a darle a Carmelo su mariposa, chicos. Se va a poner súper contento. He sido rápida, ¿eh, Carmelo? Aquí... ¡Uy! ¡Casi le pego! ¡Ahí tienes, Carmelo! Hace un día estupendo para dar un paseo, ¿no te parece? Pues sí, es veranito ya. Te traigo un bicho. ¡Oh, a ver, a ver! Lo que me has pedido, Carmelo. Toma. A ver qué dice, chicos. ¡Qué molona! Es una mariposa colías. ¡Oh, no veas cómo me alegro de haberte pedido el favor a ti! Esto es para darte las gracias. ¿Qué me da? Unas gafas raras, seguro. ¡Tachán! Aquí tienes solo para ti una gafa rectangular. ¡Espero que te guste! ¡Gracias, Carmelo! A ver cómo son las gafas. Equipar. Bueno, no es tan mal, Carmelo. No es tan mal. No me favorecen mucho, pero no es tan mal. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Ay, Belinda está durmiendo! ¡Belinda! ¡Hola, Belinda! Vamos a darle un susto, chicos. ¿Puedo darle un susto? ¡No! ¡Belinda, ¿qué haces? Este vestido, no. Las lentejuelas son cuadradas. ¡Ahí va! ¿Cuánto llevo aquí roncando donde cualquiera puede verme, Almendrita? Recuerdo que me he sentado hace un ratito y estaba súper a gusto y me he dejado llevar. Se ha quedado sopa, chicos. ¡Pobrecilla! Eso es que anoche se acostó tarde, seguro. ¡No! ¡Pero me va a caer encima de las flores! ¡Y me va a desaparecer, chicos! ¡Me tengo que esperar a que pase! ¡No! ¡Chicos! ¡Un globo! Voy a esperar. Si cae encima de las flores, me desaparece, chicos. Tengo muchísimas flores. Vamos a ver qué da. ¡Ahí está! Vamos a ver. ¿Por qué se supone que hay recetas nuevas? Ojalá me toque alguna receta nueva pronto. ¿Qué es? ¡No! ¡Bolas de arcilla! ¿Por qué? Quiero alguna de las recetas nuevas. Se supone que han puesto un montón de recetas de verano nuevas y quiero conseguirlas, chicos. ¡Eh! ¡Eh! ¿Este pet tan largo, chicos? Lo necesito. Que no se me escape. Lo necesito. ¡No! Se ha girado, se ha girado. Chicos, esto es un pet nuevo. Esta sombra no me suena. Deja de girarte. Ahí viene, ahí viene. Vamos. Ten cuidado. No se te escape. ¡Ahí está! Mira, chicos, este tiene que ser nuevo. ¡Tul! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Bien! He pescado una anguila de listona azul. Es tan ligera que parece tul. Chicos, ¡qué chula! ¡Me encanta! ¡Qué chula, chicos! ¡Uno de los peces nuevos tengo! Vale, vale. Vamos a intentar pescar alguno de los nuevos más. No sé qué horario tienen, pero vamos a intentarlo. Esa sombra, chicos, me ha resultado muy extraña. No me sonaba de nada. Siempre me trolean los peces. Chicos, siempre. Vamos. Ahora se gira. No te gires, eh. ¡Ahí va! Vamos a ver si este es nuevo. Creo que no. No. Sabía que era una lubina, chicos. Por el movimiento y el sonido, sabía que era una lubina. Pero he pescado, chicos. La serpiente es extraña. Ángila de listona azul. Tenemos que llevársela a Sócrates. ¿Cómo se verá en el acuario? Tengo que verlo. Aquí hay otro pez. Vamos a ver si hay suerte y es alguno de los nuevos. Vamos. A ver si es de los nuevos. Bueno, en caso de que lo pesque. ¡Hala! Ya está. Ya se me escapó. ¡No! ¡No! Este no es nuevo. Vale, chicos. Vamos a ir a llevarle a Sócrates el nuevo. Que siga libre. Vamos a llevarle a Sócrates, chicos. La anguila de listona azul. ¡Ah! ¡Qué ganas tengo de llevársela! Vamos a tener otra cosilla más en el museo, chicos. Lo bueno de que empiece junio es que hay un montón de bichos nuevos y peces nuevos. Y son cosas nuevas para el museo para que esté más bonito. Sí, tengo una donación y esta sí que no la tenemos, ¿eh? Quiero contribuir con una anguila de listona azul. Aquí tienes. ¡Guau! Esto es sin duda una anguila de listona azul. Pues si te lo acabo de decir, Sócrates. ¿Quieres que te cuente algo acerca de la anguila? No. En otro momento, ¿vale, Sócrates? Vaya. Bueno, espero poder explicártelo en otra ocasión. Es que hablas mucho, Sócrates. Por lo demás, cuidaremos bien de este ejemplar. No, ya está. Vamos a ver, chicos, si se ve ya o no. Quiero ver cómo es la anguila. ¿Podré verlo ya? Espero que sí. ¡Ay, está aquí Natura en el museo! ¡Hola, Natura! ¡Qué majo es ese Goopy! ¡Da alegría a la exposición! ¿A que sí? Pues sí, es muy mono. Un momento. ¿Fuiste tú quien donó este pez, Pinfei? Todo lo que hay aquí lo he donado yo, Natura. ¡Qué gracia! Si tuviera un papel, te pediría un autógrafo. ¡Ay, Natura, qué mona! Chicos, me encanta el pez Beta. ¿Es ese azul de ahí delante? Me encanta, es tan bonito. Vale, vamos a ver si se ve ya, aunque no creo, la anguila. Que imagino que, bueno, como es de mar, estará por aquí. Aquí ya tengo bastantes peces. ¡Ay, está mi Morfeo ahí! ¡Qué romántico! ¡Morfeo, qué romántico! ¡Qué romántico! ¿Qué estás haciendo aquí, eh? ¡Qué bonito eres! Las lampugas son tan brillantes que a veces pienso que podrían servir de bombillas. Además, la donación la hiciste tú. Sócrates se llevaría un alegrón. ¡Ay, qué mono! Es que me gustaría girar la cámara, chicos. ¡Qué fastidio para hacer una foto! ¡Qué rabia! Es que ahora mismo está puesto de tal forma y con esta luz tan bonita que me encantaría hacer una foto. ¡Ay, qué bonito! A ver si intento hacer una foto aquí. ¡Así! Vamos a intentarlo, chicos. A ver si se gira. No creo. Espero que se gire. ¡No, chicos! Solo gira un poco la cabeza. ¡Oh, qué pena, chicos! Me gustaba mucho para hacer una foto. ¡Qué bonito es! Vale, de momento la anguila aquí no está. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre! ¡No, y se gira! ¡No me lo creo! ¡Justo que iba a hacer la foto! Y se pone de espaldas otra vez, chicos. Yo creo que tienen fotofobia mis personajes. Porque nunca, siempre que voy a hacer una foto, chicos, se apartan siempre. A ver. Gírate. Gírate más. ¿Más? ¡Oh! ¡No! ¡He parpadeado yo! Ahí está. A ver. Vamos a intentar hacer así. Una animación. A ver si se viene para acá. ¡Ay, qué guapo, qué guapo! Pero mira para acá. No, chicos, que no quiere fotos. ¿Fotos? No. Es que Morfeo es demasiado importante. Como para hacerse fotos conmigo, chicos. ¡Ay, está aquí Morfeo! Chicos, se ve que la anguila todavía no la han puesto. A lo mejor tarda un poquito. Voy a intentar hacer una foto, chicos. Voy a intentar hacer una foto. ¡Ay, qué bonita foto! ¡Qué bonita foto! No estamos, chicos, de frente. Pero es una bonita foto. ¡Oh, qué bonita! ¡Oh, qué bonita foto! ¡Me encanta! Es que, chicos, estoy encantadísima con mi Morfeo. A ver qué dice ahora. El perremo tiene el cuerpo tan finito que no sé cómo puede nadar como si tal cosa. Además, la donación, decís tú, Sócrates se llevaría un alegrón. Sí, como todo de aquí. Vale, adiós, Morfeo. ¡Qué bonito eres, Morfeo! ¡Qué bonito eres! Es tan mono, chicos, ese personaje. Me parece tan cuqui. Pues nada, ya vendré. No sé si es que no la veo, pero creo que es que todavía no la ha puesto Sócrates en el Museo Languilas, que se la acabo de dar, chicos. Estoy intentando hacerle una foto a Natura, chicos. No le digáis nada, que seguro que se mueve, como siempre. ¡Ay, está en mi Natura viendo los peces! ¡Qué bonita! Vamos a ver. ¡Ay, qué bonita es! Chicos, es que me encantan mis vecinos. Ahora mismo solo hay dos vecinos que no me gustan demasiado. Bueno, también tengo a Negrea y a Carmelo, pero les tengo cariño, así que esos no cuentan. Chicos, desde que decoré el museo, los vecinos vienen muchísimo más a ver el museo que antes. Y yo sé, chicos, que es casualidad, pero me gusta pensar que es porque lo he decorado muy bonito y por eso vienen más que antes. Porque cada vez van más al museo todos. ¡Ay, chicos, y Negrea se ha comprado mi diseño que yo hice! ¡Le queda monísimo! ¡Monísimo! ¡Un bicho de los nuevos! ¡No lo asustes! ¡No lo asustes! ¡Chicos, es un bicho de los nuevos! ¡Ay, verás! Ahora se me escapa, chicos. Se me va a escapar porque me pongo nerviosa cuando las cosas son nuevas. ¡Me pongo nerviosa! ¡Ahí lo tengo! ¡Ah, qué bien! ¡Un bicho nuevo! A ver, ¿qué tenemos aquí? Un escarabajo verde japonés. Verde de la cabeza a los pies. ¡Bien, chicos! Otra cosita de las nuevas. Me encanta, chicos, me encanta. Vale, vamos a ver si conseguimos algún otro pez. Aunque creo que a estas horas son todos de río, menos el tiburón ballena. Y el que he pescado. El tiburón ballena, chicos, creo que se tiene que ver la aleta. Así que de momento no veo ninguna aleta por aquí. Vamos a pescar esto, pero no tiene aleta, chicos. Así que no creo que sea un tiburón. Porque no tiene aleta. Es una lupina. Estoy harta de lupinas ya. Siempre me caen nada más que lupinas. Vamos a ir al río a ver si con suerte puedo pescar alguno de los nuevos de río con vosotros. Porque lo voy a tener que dejar ya por aquí. Pero la verdad es que estoy muy contenta, chicos, con lo de las bodas. Mañana intentaré hacer la foto otra vez de Alipaca. A ver si me van dando objetos de bodas súper chulos. Y luego los utilizaré para algún vídeo que tengo pensado. Así que está súper guay. Y también tenemos ya un bicho nuevo. Tenemos un pez nuevo. Está muy bien, chicos. Está muy bien. Mañana a ver si me da tiempo de ver más cosillas. Y también, chicos, de pescar más peces y bichos. Porque hasta ahora no hay muchos. Mañana yo creo que voy a grabar un pelín más tarde que hoy. Para que me dé tiempo de ver más bichos. Aunque a lo mejor, chicos, cazo a algunos sin grabar. ¿Quién sabe? Vale, este es de río. Vamos a ver si hay suerte. A ver si con suerte es nuevo. ¿Será nuevo, chicos? No, una perca. Da impresión verla de cerca. No. ¿Eh? ¿Qué le pasa a Negrea? Chicos, algo le pasa a Negrea. Vamos a ver qué le pasa a Negrea. No estará pensando marcharse, chicos. ¿Negrea? Está aquí. Hola. He oído que te interesa cierta cosita que precisamente tengo yo, Ding Doink. Pues mira, y alucina, simpática. Un vestido corto futurista. ¿Yo he dicho eso? ¿Que me interesaba? No sé, eh. Creo que me estás engañando. Por ser tú, no te pediré más que dos mil quinientas vallas de nada. ¿Soy enrollada o qué? ¿Cómo me intenta engañar Negrea, chicos? Venga, va. Te lo voy a comprar porque me das pena, eh. ¿Te animas a tirar la casa por la ventana, eh? Vives al límite, maja. No, es que me das pena, Negrea. Tomanda. ¿Qué siempre me engañáis? Me venden cosas horribles, chicos. Buf, no veas qué peso me quitas de encima. Ya me dirás para qué quería yo un vestido corto futurista. Pues para lo mismo que yo, Negrea, me lo has encasquetado a mí. Es que de verdad. Qué bonito, Negrea, gracias, eh. Qué maja ella, qué maja. Madre mía, cómo me sacan el dinero, chicos. Cómo me sacan el dinero. Lo que me ha vendido. Dice, ya me dirás tú para qué quería yo un vestido futurista. Pues para lo mismo que yo. Y me lo ha vendido a mí. Chicos, no encuentro ningún pez más nuevo ni bicho porque no es hora. Pero lo voy a ir dejando ya por aquí. Chicos, antes de dejar el vídeo, que lo voy a tener que dejar, ya quiero poner aquí de adorno lo que hemos comprado hoy. Que era tabla de surf. Ahí está, chicos. Muy veraniego. A ver qué cositas tienen mañana en Mininook. Porque mañana supongo que habrá otra cosa de verano o eso creo. Y estoy muy impaciente por eso, por ver cómo ha decorado Munchie su casa. A ver si encontramos algún bicho nuevo que aún no hayamos visto. Y ahí está Fibrilio pescando. Y abriré los regalos de los Pinkies también en el siguiente vídeo porque ya no me da tiempo, chicos. Espero que este vídeo os haya gustado un montón. Si os ha gustado, no olvidéis vuestro pinky like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!